Bien, te les traigo la segunda tanda de desmitiendo a los que quieren distraer a los venezolanos para que se olviden del fraude de las elecciones. No dejen de ver la segunda, empecemos. Resulta que anda rondando por las redes sociales y está muy viral que el narco corrupto Elvis Amoroso lo arrestaron. Escuchen bien esta vaina. En Argentina, en Perú, en Isla Canaria, en Canadá y ahorita hace poco fue en las aguas internacionales. O sea, creo que con estas conjeturas están conscientes, están claros que es mentira, falso y falacioso. Y por más decir que el tipo sabe y está consciente que si pone una pata fuera de Venezuela, va preso. Eso lo sabe todo el mundo, lo sabe el régimen. Por más decir que hace nada lo vieron fue en Los Roques, hace como cinco días, con Pedro Carreño y Faría. Así que, relajado, el tipo está gozando los más de 40 milloncitos que recibió por el trabajo asignado por su jefe, Maduro. Así que es totalmente falso. Sigamos con la segunda. Resulta que el fiscal Lucho de Maduro, ese que llaman Tareguilla Zappi, que anunció que a través del apoderado o el abogado de Mundo González, supo que personas ajenas al equipo jurídico de Mundo González, no le permitieron asistir a las tres situaciones del Ministerio Público. Gente, estamos conscientes que esto da risas y rizos, porque ese fiscal Lucho está mintiendo, ya que esto es tan falso como su cara, llena de botox. Ya que estamos conscientes que el Mundo González ha dado la cara y sabe que si él va a cualquier cita, estaría dando la razón a estos señores del régimen. Y por más decir que caería en una trampa que podría costarle su libertad. Así que esto no es cierto. Así que dejen de inventar. Y el que entendió, entendió. Y el que no, acabo acá. Críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.